Looney Tunes, Divino y el Polacan Voy preparando el cinturón mientras mi gata seduce El que Tren y yo demuestro voy a pagarle las luces Mi gama no seduce, dice papi no abusa Si juegan con mis controles vamos a hacer que la abuse Si tu chistro se nota un misión blanco Mami tu sabes que de nada me seduce Vamos a la pista a matarnos, a perrearnos El fuleteo está activado y no hay quien no abuse Ya los puches se buscan que los cruces Si están dormidos esperan que se abusen Me tiro la tela, el curio está esperando para afuera Voy saliendo de mi barrio en cautela Estoy listo para vacilar, rebullar donde quiera Me tiro la tela, el curio está esperando para afuera Voy saliendo de mi barrio en cautela Estoy listo para vacilar, rebullar donde quiera Supe el canste y se tienda para donde salir El curio es super activado, pues yo voy a mí Ando fuleteado Un super canste y se tienda para donde salir El curio es super activado, pues yo voy a mí Ando fuleteado Tengo la barra abierta y mujer es suelta Tengo pistola adentro y ella es envuelta El mareadeo con el machino está en su fogoneo Y ella está dispuesta Un curio que siempre está alerta Si no me quedas voy a estirarte la vuelta Tengo sobró fili pa' pasar la chelín y los que me tiraron como esto apretan Mil más raras mujeres que arrestan, las detectan y se les acercan Rebullean para ver si tienen novio pero aunque tú seas casada te bajen la lenta Soy pura larga la que me tientan pero es tu zona la que me revienta Vámonos de la disco y al pilen de bulero que esta noche mi nego está violenta Me tiro la tela, el curio está esperando más fuera Voy saliendo de mi barrio en cautela Estoy listo para vacilar, rebulear donde quiera Me tiro la tela, el curio está esperándome afuera Voy saliendo de mi barrio en cautela Estoy listo para vacilar, rebulear donde quiera Supe cansteri, se tienda para donde salir El curio super activao Pues yo voy a mi, ando folleteao Supe cansteri, se tienda para donde salir El curio super activao Pues yo voy a mi, ando folleteao Subtitulado por Jnkoil